Hago el topollillo como Riquelme, a ver. Hago el topollillo como Arroba y Global Argentina o acercate a sus oficinas en Torremacú. Estudio Jurídico Laborde y Laborde, Belgrano 1667. Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas Fadepa, es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos. Fretes y comisiones narvaístas en la vida más fácil, contra el reembolso de redespachos y trámites. Nuestros destinos son Obrien, Morse, Junín, Chacabuco, Alberti, Chivirgo y Buenos Aires y el Conurbano. Comunicate al 555069 o acercate a nuestro depósito en Elizondo 2636. Enrique, buenos días. Buen jueves. ¿Cómo te va? Hola Nico, ¿cómo estás? El placer de saludarte. Buen jueves para vos también, para todo el equipo, oyentes y televidentes. Es jueves en donde será un día clave para dos instituciones de nuestra ciudad en lo que respecta a un desenlace en un torneo. Exacto, Quique. Pero ya vamos a hablar respecto a eso, lo que tiene que ver con el fútbol. En principio, comencemos hablando de básquet. Si te parece, bueno, una noticia por ahí no tan positiva para los bragadenses, puntualmente para Millonarios, ¿no? Exactamente, porque ayer le tocó jugar una vez más en condición de visitante por el torneo de Primera División de la Asociación de Chivilcoy. Estamos hablando de básquet y fue derrota muy abultada. 101 a 61 ante Racing de Chivilcoy. Bueno, realmente una gran diferencia han sacado en el resultado final. Le está costando mucho a Millonarios a la Primera División. Esto ya lo habían marcado su entrenador en la previa, en el durante, ni bien arrancó el campeonato, obviamente con otro objetivo, no con el de competir. Si bien todos tienen ganas de que los resultados sean positivos, pero la idea es que los jugadores de la U17, por ejemplo, se terminen de foguear, por así decirlo de alguna manera, para después sacar una cierta diferencia en su categoría, cosa que le está yendo muy, pero muy bien porque llega en esas categorías, en las formativas, a etapas definitorias y en donde se destaca y mucho. Bueno, Quique, otro de los temas para desarrollar tiene que ver justamente con lo que veníamos mencionando y marcando al principio del Megadeportivo de esta mañana. Dos clubes que se juegan todo en la Liga Bragadense de Fútbol, el torneo Clausura. Ya se vieron las caras en el torneo Apertura, en esa oportunidad Bragado Club, el trico, pudo superar a Esportivo Bragado. Y en esta oportunidad, bueno, comienzan ya a definirse, comienza a definirse lo que es el torneo Clausura en los 90 minutos finales, tras lo que ha sido una, y lo que es una ligera diferencia por parte de Bragado Club, ¿no? Exactamente, hoy 20, 30 horas en el estadio municipal de nuestra ciudad, Bragado Club y Esportivo se vuelven a ver las caras para definir el torneo Clausura en la primera división de la Liga Bragadense. Fue victoria 1 a 0 para el tricolor, el equipo dirigido por Diego Herrera, en los primeros 90 minutos, pero de más está decir que la serie no está para nada cerrada, Esportivo tranquilamente tiene material como para revertir la serie y Bragado Club también tiene material como para incrementar aún más la diferencia. Realmente es un partido donde puede pasar de todo. El terreno de juego del complejo, ahí tenemos justamente una imagen en pantalla, no está en óptimas condiciones realmente y eso puede llegar a impactar y a condicionar el juego. No puntualizo en ninguna de las dos instituciones a quién puede afectarlo más, pero lo cierto es que aquel equipo que tenga la intención de, por ahí, jugar un poco más con la pelota en el piso, va a ser más complicado y se va a dificultar más. Entonces tendrán que forzar una salida por ahí con la pelota de manera aérea o los controles de los jugadores tendrán que ser muy buenos para controlar la pelota en uno o dos toques. Realmente por ahí eso al año que viene sea algo a mejorar. Es lógico y es cierto también el desgaste que está teniendo el complejo. Se juegan partidos de todas las categorías del regional, en primera, ascenso, a veces jugaba, bueno, ahora o sobre todo la quinta jugó en su final. Entonces eso hace que no pueda estar nunca en óptimas condiciones el terreno de juego. Lo cierto es que hoy es un gran partido para no perderse. Así que tanto los hinchas de Esportivo como los de Bragado Club estarán muy ansiosos de cara a lo que va a ser esta noche la final de clausura. Ahora recordemos hoy el local en el complejo va a ser Bragado Club, así como la semana pasada fue Esportivo. Simplemente esto se modifica en el orden de las cabeceras y demás, nada más. Después será igual para todos. Bueno, veremos qué es lo que sucede finalmente porque recordemos que en caso de que Bragado Club mantenga o de alguna u otra forma incremente esta diferencia por sobre Esportivo, directamente se coronaría como el campeón del año y pasaría el próximo año a formar parte de, o mejor dicho, a tener una plaza para participar del torneo federal, ¿no? En caso de que se revierta la situación, habría más fútbol para definir quién finalmente sería el campeón del año embragado y que pueda participar del torneo federal el próximo año, ¿no? Exacto, y se volverían a ver las caras aparte, porque en caso de que Esportivo, supongamos, hoy revierte la serie y sale campeón, bueno, se van a tener que enfrentar el campeón de la apertura y el campeón de clausura, que van a ser Bragado Club de la apertura, y Esportivo, si hoy revierte la situación, va a ser el campeón de clausura, tendremos otra final. Y ahí de vuelta, perdón, Quique, dos partidos son para definir el campeón de año, ¿no? También, también, también. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, y estaría bueno ese condimento, ¿no? Digo, para que se sigan repitiendo los clásicos y tal vez, aunque se haría un desgaste muy grande por parte de los dos clubes, pero bueno, son dos rivales que se conocen y mucho, y desde ya que el espectáculo deportivo, como siempre que brindan estas dos instituciones y los jugadores, obviamente el plantel de cada uno y el cuerpo técnico, es de primera, ¿eh? Así que, independientemente del resultado, ya llegar a esta estancia es clave. Quique, un adelanto, porque en un ratito nos vamos a reencontrar nuevamente a las 12 en punto, para ser más precisos, en este mismo canal y por esta misma radio con La Rosca Deportiva. Sí, un adelanto de lo que vamos a tener en La Rosca Deportiva es que vamos a charlar con un protagonista de Bragado Club, justamente así como la semana pasada charlamos con Darío Soler, el técnico de Esportivo. Bueno, hoy vamos a tener la palabra de, bueno, justamente el entrenador de la veleda del frente, Diego Herrera, en este mediodía, para que nos cuente, bueno, cómo está el equipo, cómo está él como cabeza de grupo, cómo llega la ansiedad y demás, si modifica algo lo que tiene que ver con la planificación del partido, teniendo en cuenta que hay una ventaja mínima, pero ventaja al fin, si esto le hace cambiar y modificar algo respecto al esquema y a las intenciones y a la búsqueda de salir a ganar el partido. Y para cerrar también, Nico, decirte que hoy es el día del hincha de San Lorenzo, por eso le vamos a mandar un saludo grande a todos los hinchas del ciclón, como cada 30 de noviembre, desde el año 2000 a esta parte, el hincha de San Lorenzo adoptó y se hace fuerte en esta fecha, porque justamente en el año 2000, después de una masiva movilización en la puerta del estadio del nuevo gasómetro, los socios e hinchas del club San Lorenzo de Almagro se manifestaron en contra de lo que iba a ser la intención del presidente de ese momento, Fernando Miele, de privatizar el club, justamente a una empresa suiza que se iba a encargar de los derechos de imagen por los próximos 10 años de San Lorenzo, en aquel momento, con la posibilidad de extender ese contrato y con algunas cláusulas que a los hinchas de San Lorenzo mucho no les gustaban realmente y por eso se movilizaron. Terminaron justamente logrando los socios su gran objetivo, que era que el club siga siendo una asociación civil sin fines de lucro y meses después, en el año 2001, en mayo de 2001, esa empresa suiza, ISL, eran las iniciales de esa empresa, terminó presentando quiebra. Así que fíjense ustedes qué podría haber sido de la vida institucional de San Lorenzo si los hinchas, como siempre, en defensa de sus clubes, no se hubieran manifestado en aquel momento para que San Lorenzo deje de ser de los socios. Así que, por suerte, en aquel momento los hinchas triunfaron y hoy el ciclón, justamente en este contexto, 14 años más tarde, fue campeón de la Copa Libertadores de América por primera vez en su historia y hoy está clasificado nuevamente a una Copa Libertadores. Los clubes son y serán siempre de los socios seguramente porque lo han manifestado a lo largo de la historia. San Lorenzo, Racing en su momento, cuando le tocó el gerenciamiento y rápidamente pudieron revertirlo y, bueno, hay tantas otras instituciones que se han manifestado en contra de este tipo de... Bueno, de la CSA, en definitiva. Bueno, Quique, saludos para todos los hinchas de San Lorenzo desde ya. Gracias por toda la info y nos encontramos en un ratito en la Rosca Deportiva. Que tengas un excelente jueves. Así va a ser, Nico. Fuerte abrazo. Excelente jueves para vos también, para todos y buen programa en lo que resta. Presentó el segmento deportivo de la mañana Consultora y Global Argentina del contador Marcelo Bondoni y asociados. Son especialistas en recursos humanos. Si estás buscando personal para tu empresa por reemplazos o vacaciones, no dudes en consultarlos. Tienen una base de datos enorme con currículums que se actualizan mensualmente. Seguilos en Instagram como arroba y global argentina o acercate a sus oficinas en Torremacú. Estudio jurídico La Borde y La Borde Belgrano 1667 Ferretería Bragabul Que incorporó la prestigiosa línea de pinturas Fadepa Son representantes exclusivos en Bragado Pasa por el local de General Paz 1440 Y consulta precios Bragabul Siempre pensando en vos Fletes y comisiones Narvaez Te hace la vida más fácil Contra reembolso Redespachos Y trámites Nuestros destinos son Obrien Morse Junín Chacabuco Alberti Chivilcoy Buenos Aires Y el Conurbano Comunicate al 555069 O acercate a nuestro depósito en Erisondo 2636